Gente, en este vídeo vamos a hablar del lío monumental en el que se está metiendo Griezmann tras el vídeo que hizo con Dembélé que incendió toda Francia y por el que ahora hay consecuencias en Can Barça y vamos a hablar también de dos cracks del Barcelona, de Pedri González y como no, de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de todo lo que está pasando alrededor del famoso vídeo de Griezmann y Dembélé. El Barcelona se ha pronunciado sobre el famoso vídeo de Griezmann y Dembélé. En un vídeo filtrado con fecha de 2018 se les ve haciendo comentarios vejatorios hacia personas con ascendencia oriental. El club se ha tomado su tiempo para valorar la respuesta, pero este miércoles se emitió un comunicado en la versión japonesa de la web y dijo lamentamos mucho el vídeo que hizo que los aficionados y socios japoneses y asiáticos se sintieran incómodos. Inició el comunicado agregando lo siguiente. Tales palabras y hechos no concuerdan en absoluto con los valores que muestra el Barça y deben ser protegidos. El club está comprometido a mejorar la educación respecto a cualquier causa social o de convivencia, sea del tipo que sea. Añadió el club azulgrana en el que también se decía lo siguiente. El Barcelona quiere pedir disculpas públicamente a todos los aficionados y colaboradores del club que se sienten descontentos con este evento del verano de 2019, momento en el que las responsabilidades del club recaían en una junta directiva y un equipo ejecutivo anterior a la actual. La junta directiva que ahora gestiona el club tiene el compromiso de que no se repitan episodios de esta naturaleza. Incidió. Además, al final del comunicado, en japonés el Barça se reserva la potestad de tomar medidas internas para que estos incidentes no vuelvan a ocurrir. Los jugadores ya han mostrado su pesar y se han disculpado con la afición y los colaboradores japoneses, algo que el club valora. No obstante, el Barcelona se reserva el derecho a tomar las medidas internas que considera oportunas. Así sentenció el comunicado del Barça muy duro, con un toque de atención a los dos jugadores franceses del Barcelona. Y es que Griezmann también además ha pedido disculpas al presidente de Rakuten. ¿Quién le iba a decir al francés que el vídeo que Dembélé grabó en 2019 y en el que se reían de unos operadores asiáticos iba a generar tantos problemas un par de años después? Pese a que el francés no pronuncia palabra y simplemente se ríe, está siendo objeto de todas las críticas por el polémico vídeo que le ha llevado además a perder su contrato con Konami. Rakuten también se pronunció al respecto a través de su presidente Hiroshi Miktani, que publicó en su cuenta oficial de Twitter que pedirá explicaciones al club culé al considerar los comentarios totalmente inaceptables. Pues bien, según asegura Gol, el propio Griezmann se habría puesto en contacto con Miktani para aclararle el asunto y pedirle disculpas por todo lo sucedido. Al parecer, el internacional francés se ha defendido de las acusaciones y ha reiterado que él no pronuncia ni una sola palabra en el vídeo, ya que simplemente se limita a reírse. Eso sí, siempre según he citado medio, pese a destacar su inocencia, Griezmann habría reconocido que el contenido del vídeo sí que es condenable y reprobable, y por ese motivo es por el que se disculpa. Por tanto, chicos, aquí dejamos las disculpas de Griezmann al presidente de Rakuten, y vamos a hablar en este caso de Leo Messi, y es que se va a enfrentar en la final de Copa América contra su amigo Neymar Jr., la gran final del torneo de selecciones más antiguo del mundo y ha definido a sus protagonistas. La Argentina de Lionel Messi se enfrentará al Brasil de Neymar Jr. este sábado 10 de julio, para decidir quién será el nuevo campeón de la Copa América. Sin duda una final esperada por los seguidores del fútbol mundial, que se celebrará nada menos que en el mítico Maracaná, en la madrugada del sábado al domingo, a las 2, hora peninsular española. Una final de Copa América siempre desata grandes pasiones, pero especialmente esta tiene más encanto, más magia. Son muchos los factores los que pueden desnivelar la balanza, aunque los más resaltables sin duda son Messi y Neymar. Ambos combinados llegan como los más fuertes. La local partirá con el gran reto de revalidar el título de 2019, mientras que el objetivo de Argentina es volver a levantar el trofeo. 28 años más tarde, por supuesto de la mano de Lionel Andrés Messi, 3 han sido las finales de la Copa América, que ha alcanzado el cuadro albiceleste bajo el liderazgo de la pulga. Messi ha luchado contra viento y marea para poder darles a sus compatriotas el anhelado título que hasta ahora le ha sido esquivo. Este es su momento, a sus 34 años, y ante la posibilidad de que sea su último intento, Leo está a un paso de llegar a la meta. Quiere el trono, tiene que conseguirlo. Messi acumula 4 goles y 5 asistencias en sus 6 encuentros donde todavía no ha descansado. Leo ha participado en 9 de las 11 dianas del combinado albiceleste durante el campeonato. Es el corazón y el alma del equipo y lo demuestra en cada compromiso. Ante Colombia no fue la excepción. Un planchazo de Borja le dejó ensangrentado el tobillo derecho. Así Messi siguió los 90 minutos y más. Neymar sí ha descansado y como Leo no ha parado de mover los hilos de su selección. La estrella del PSG anotó un par de tantos en los dos primeros encuentros. Asistió a Paquetá en el tanto que les dio el pase a la final. Su tercera. El ex jugador del Barça sigue exhibiendo su yogo bonito con regates increíbles. Es la piedra angular de Brasil. Increíblemente, la última vez que se enfrentaron ambos astros en un duelo oficial fue cuando ambos compartían a un vestuario en el Barça. Fue el 11 de noviembre de 2016 por la clasificación para el Mundial de 2018. La verde-amarela arrolló al albiceleste en un partido que finalizó 3-0. Neymar anotó el tercer gol. Indudablemente, el deseo más ferviente de Leo es ganar un título con su selección. Para ello deberá medirse ante la Brasil de Neymar, quienes son locales y parten como grandes favoritos. Messi sabe el reto que enfrentará y con respeto no deja de nombrar a su amigo para demostrarlo. Diciendo lo siguiente, Brasil con Neymar va a ser durísimo. Sabemos su potencial, de lo que hace Ney individualmente. El brasileño hizo lo propio tras superar a Perú y dijo Quiero a Argentina porque tengo muchos amigos ahí y quiero enfrentarlos y que gane Brasil. Por tanto chicos, así se presenta la final entre Argentina y Brasil. Vamos a hablar ahora chicos de unas palabras del ex seleccionador español Javier Clemente sobre Pedri González. Clemente quiere pensar más a largo plazo con Pedri. El veterano entrenador cree que se está forzando la maquinaria con el jugador canario que tras la Eurocopa disputará los Juegos Olímpicos de Tokio. Comentó lo siguiente Clemente. Creo que hay un egoísmo. Cada uno piensa por su beneficio. Me pasó con Raúl González. Yo no le metí porque no podía jugar todos los partidos que iba a jugar. Con su edad no se puede. Hay que pensar más que en la medalla en los Juegos Olímpicos. En que no se rompa. La virtud de una buena preparación. Es un buen descanso. Señaló en Radiomarca. Además indicó que es bueno. Y es un jugador que se hace querer. Darle esa línea de poder es bueno. Creo que tiene unas condiciones futbolísticas muy buenas. Pero le falta un concepto de juego aún. Tiene poca finalización. Todavía no ha llegado a esas condiciones. En dos años más será el que dirija el juego y finalice. Añadió Clemente. Sobre el partido analizó lo siguiente y dijo. Cuando dos equipos son muy buenos uno tiene que perder. El equipo jugó bien. Quizás faltó acierto con lo que controlamos el balón. En líneas generales el equipo tuvo continuidad y fuerza. Y con los cambios lo mismo. Todo estuvo muy correcto. Lo que pasa es que Italia es muy buena. Su defensa es muy buena. Y sobre la tanda de penaltis. La clave es la paciencia. Y dijo hay que tener mucho temple. No puedes decir que mañana vas a tirar un penalti de esta manera. Porque llegas a la tanda y te cagas. Es algo muy difícil. Así lo dijo Clemente. Que se ha deshecho en elogios hacia el propio Pedri. Y ya para acabar. Y muy rápidamente vamos a hablar del giro inesperado. Que ha dado el futuro de Neto en estos últimos días. Y es que pese a los rumores que apuntan a una posible marcha. A la Serie A italiana. Donde Neto ya vistió la camiseta de la Juventus de Turín. Ni el Barcelona ni el guardameta brasileño. Han recibido por el momento ninguna oferta que les permita separar sus caminos este verano. No teniendo por tanto el portero brasileño por el momento un destino en el que poder retomar su carrera deportiva. Tras estar dos años prácticamente en el ostracismo más absoluto en el conjunto azulgrana. Por tanto chicos complicada la salida a día de hoy de Neto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!